¿Le gustaría combinar los beneficios de una aspiradora con la practicidad de una barredora? Es hora de que conozca la Swivel Sweeper, la barredora liviana, ágil, rápida y poderosa. Llega hasta donde ninguna otra puede porque utiliza un sistema deslizante en lugar de ruedas y tiene cepillos en los cuatro costados, así fácilmente se desliza por cualquier superficie y limpia en cualquier dirección sin hacer ningún ajuste. La Swivel Sweeper inalámbrica y eléctrica es perfecta para limpiar rápidamente alfombras, tapetes, entra en las uniones y limpia con facilidad enchastres de toda clase de cerámicos y se desliza por los pisos de madera sin dañar la superficie. Su cabeza giratoria de 360 grados le permite recoger fácilmente la suciedad tan pronto como pasa alrededor y debajo de los muebles sin moverlos. A diferencia de otras barredoras, la Swivel Sweeper tiene acción cuádruple, así que limpia hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Hasta tiene cepillos para bordes y rincones que se pegan contra la pared. A diferencia de las aspiradoras, la Swivel Sweeper es silenciosa y fácilmente maniobrable con una sola mano. Así que si está harto de mover muebles, la Swivel Sweeper pasará por debajo, por los costados o detrás de él y es perfecto para limpiar debajo de la cama. Si está harto de empujar la basura a los rincones, deje que la Swivel Sweeper haga el trabajo y si está cansada de tanto agacharse, la Swivel Sweeper reemplazará su pala y su cepillo. Las aspiradoras son demasiado grandes y pesadas para la mayoría de los trabajos. La Swivel Sweeper eléctrica e inalámbrica es ultraliviana y es la herramienta perfecta para limpiar peldaños y escaleras. No importa cuál sea la suciedad, comida, migas, cabellos, polvo, la Swivel Sweeper lo limpiará en espacios abiertos, rincones o contra los zócalos. Deje que la Swivel Sweeper haga su trabajo. Con su batería recargable de intercambio rápido siempre está lista para los desastres. Oprima el botón y está lista para actuar. Llame ya y recibirá la Swivel Sweeper con su batería y cargador por un precio increíble. Llame ya al 2708-2121 y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Visite nuestra web www.teleshopping.com.uy